Noviembre es el mes de lucha contra el cáncer de próstata. En Michoacán se han registrado al menos ya 115 casos en lo que va de este 2023. Salimos a las calles de Morelia a preguntarle a los hombres si conocen los síntomas y la importancia de este padecimiento. Pues no, no sabía yo eso de que era ahora el mes de eso. Muy bien. ¿Cree que falta a lo mejor un poquito de difusión por parte de las autoridades? Pues sí, para ir más avanzado porque hay mucha gente que no lo sabe. Pues porque muchas veces pone uno desidia y pues anda uno bien, no siente uno nada y a la hora de los hechos es cuando ya se siente que viene la enfermedad y pega de golpe. Un poco, difundir los posibles riesgos. Yo creo que falta de información, pudiera ser un factor, falta de información. Pues sí, falta mucha información en todos los órdenes. En general, todos nos falta esa cultura del cuidado, el cuidado de la salud. ¿A qué cree que se debe vacío? Bueno, la falta de información, hablamos de cultura, pues es educación. Entonces, todo esto no permite que uno tenga de alguna manera los datos de cuál es la situación. Que es grave, ¿no? Porque el 60% de los hombres, más del 60% ya en edad adulta como yo, padecen de esa enfermedad. Las campañas de prevención contra el cáncer de mama y útero. Y entonces ahí habría que incluir una campaña de prevención sobre ese tema del cáncer de próstata. Yo creo que eso va a ser lo mejor para toda la población. Dificultad al orinar y eyacular, inflamación de la pelvis, pérdida de peso y disfunción eréctil son algunos de los síntomas del cáncer de próstata. Una enfermedad prevenible con antígeno prostático específico, un estudio sanguíneo que se realiza sin costo en los laboratorios de análisis clínicos de los centros de salud de la Secretaría de Salud de Michoacán. Con este examen, que se realiza con una muestra sencilla de sangre, los médicos pueden detectar la presencia de células malignas en la próstata y de encontrar alguna irregularidad, canalizar a tiempo al paciente con un especialista para las nuevas valoraciones y estudios avanzados como ultrasonidos para confirmar o descartar el cáncer. El tabaquismo, los malos hábitos alimenticios, la obesidad, el sedentarismo y la predisposición genética son los principales factores de riesgos para desarrollar esta enfermedad, que sin tratamiento es mortal, así lo advirtió el subdirector del Centro Estatal de Atención Oncológica, Daniel Álvarez Chávez. Es fundamental que todos los hombres mayores de 45 años se realicen el examen de antígeno prostático de forma anual y mantengan un estilo de vida saludable que incluye una dieta balanceada, ejercicio regular y evitar el consumo del alcohol y el tabaco. En lo que va del año, la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán diagnóstico al menos 115 nuevos casos de cáncer de próstata, mientras que en el 2022 se detectaron 120. José Alberto López en las imágenes. Carlos García, Noti 13.